Entonces adelante con todas las denuncias y que la fiscalía resuelva lo que considere. Nosotros invitamos a la gente a participar. Ya hasta me están diciendo que quieren más, no vamos a estar siempre. Solo cuando se necesite. Porque, ¿qué estaba pasando? Sobre todo en la Ciudad de México. Porque ahí es donde bombardean más, donde tienen más control de los medios. Entonces van a la Ciudad de México y van cambiando de estaciones, de radio, noticieros y todos en contra. La televisión, lo mismo. Los periódicos, casi todos. Se ponen de acuerdo. Antes eran boletines, ahora le llaman nado sincronizado. Y en la Ciudad de México, que siempre ha sido una ciudad progresista, porque ahí se han llevado a cabo movimientos sociales, históricos, con tanto bombardeo, nunca visto. Yo creo que no se veía tanto ataque al gobierno en la Ciudad de México. No se había dado desde la época del presidente Madero. Entonces, un bombardeo así, de mentiras, pues sí, aturde, confunde. Entonces ahí en la Ciudad de México, muchos estaban así. Entonces hacía falta llamar a una movilización. Porque también, ante una agresión masiva, de esas características, pues lo único que queda es mostrar que se trata de una manipulación. Entonces todos se sorprendieron, que porque llegó mucha gente. Yo no, la verdad. Porque como ando en todo el país, estoy recogiendo la opinión de la gente constantemente. Y yo sé cómo estamos. Entonces ayudó mucho, porque salió la gente. Y ahora sí que, como se dice, se empoderaron. Es que se había llegado al extremo en la Ciudad de México, no en toda la ciudad, pero en algunas zonas, de poner en las casas, mantas, los carteles diciendo, el INE no se toca. No, este, había ninguna explicación del porqué de la oposición. Todo por esta campaña de manipulación.